El Instituto Alhambra de Granada acoge un curso multidisciplinar organizado por la Asociación de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías Intérpretes de Andalucía, AILSA, con la finalidad de que todos los profesionales de este ámbito reciclen sus conocimientos y sigan formándose en el campo de la lengua de signos y su interpretación. En el curso participan más de 100 personas venidas de toda España, entre profesionales y alumnos de los ciclos de interpretación. Este curso es muy importante porque con el curso participa de la Asociación de la Asociación Como sabemos, la lengua de signos es una lengua viva que va evolucionando constantemente. Por eso los intérpretes profesionales necesitan reciclarse y ese es el objetivo de este curso formativo, el reciclaje, que es muy importante. La formación de un intérprete, indistintamente del ámbito donde trabaje, es fundamental que exista y además debe estar en constante reciclaje porque es una lengua viva, no es una lengua medieval que se quedó allí y la rescatamos del pasado. Y eso exige, por parte de nuestros usuarios, que estemos en constante formación. El objetivo es que los participantes de este curso intercambien información, se conozcan entre ellos, vean caras nuevas y también que aprendan de los ponentes que tienen una gran experiencia. Los alumnos del curso han podido asistir a cuatro talleres diferentes. La interpretación como mediación, la interpretación en el ámbito artístico, la interpretación en el ámbito educativo y la interpretación para personas sordociegas. Los expertos que han impartido estas clases tienen un reconocido prestigio y sus experiencias profesionales han servido, además, para motivar e incentivar a los alumnos en la necesidad de una formación continua y buscar nuevos campos en los que desempeñar su trabajo. El interprete tiene que tener una base que es muy importante, que es la que tiene el intérprete de lengua de signos, pero luego tiene que conocer la población con la que trabaja, tiene que conocer otros sistemas de comunicación, muchos sistemas de comunicación que utilizan las personas sordociegas y luego tiene que tener nociones también de orientación y movilidad para poder ejercer la guía con estas personas sordociegas y conocer un poco la heterogeneidad de la población, las causas de la sordoceguera, más que nada para ser capaz de adaptar su trabajo a las necesidades ambientales y comunicativas de las personas sordociegas. Viendo cosas del dactil, que lo conocíamos, pero bueno, ahora estamos conociendo en sí el sistema, estamos aprendiendo algunos signos, luego también ahora mismo un poco de la interpretación en ámbito internacional, de diferentes congresos con personas sordociegas en ámbito internacional y me está resultando muy interesante. En el ciclo se da una base muy sólida, que es la interpretación en lengua de signos, conocimiento de la lengua de signos, de psicosociología de la población sorda, sordociega, etc. Pero realmente las posibilidades de práctica de puesta en marcha son pocas, con lo cual con una persona sordociega sobre todo es muy necesario enfrentarte a una situación real e irlas resolviendo. Por eso estos cursos, que pueden ampliar la formación que se da en el ciclo, yo creo que son muy necesarios porque al final te das cuenta de que la gente necesita más y sobre todo necesita el contacto directo con la gente que trabaja en el ámbito, necesita el contacto directo de las personas sordociegas, porque es la única manera que al final puedas ejercer esta profesión, que es muy bonita, pero que al final tiene muchas especificidades. Gracias por ver el video. La interpretación de lengua de signos en el ámbito artístico es un ámbito muy nuevo y un ámbito en el que todavía falta mucha experimentación y sobre todo mucho asentar las bases, porque a todos los intérpretes les toca en algún momento hacer interpretaciones en ese ámbito, aunque sea como complemento de otro en el que están. Si están en el ámbito educativo, en un instituto, en la universidad o en un meeting político o en un congreso, muchas veces al final de esos espectáculos o de cualquier clausura, o sea, de esos espectáculos de esos eventos, de cualquier clausura, lo que sea, hay un espectáculo, hay un artista invitado y al intérprete que está haciendo ese evento le toca hacer eso, aunque no tenga la formación o aunque ni siquiera supiera que iba a hacerlo. He enfocado más al tema de expresión corporal, del teatro, del espectáculo y eso quieras que no siempre te llama mucho la atención porque son cosas nuevas. No es solamente ponerte delante de una cámara, mover las manos o ponerte delante de una persona surda e interpretarlas, sino que es otro mundo, lleva más cosas, implica más cosas. No creo que haya que ser súper extrovertido, por ejemplo, para dedicarse al ámbito artístico, creo que hay que tener una formación para poder hacerlo, tanto un recital de poesía o eso, trabajar con un músico, un cantante, una obra de teatro, lo que sea. Entonces, sobre todo, mucha formación en todas las disciplinas que se pueda, pero fundamentalmente como base en la lengua de signos. El tema del taller que imparto es la interpretación en el ámbito de la mediación. La mediación como concepto no es algo nuevo, sino que existe desde hace tiempo, pero que en el ámbito de la lengua de signos se ha utilizado muy poco, bien sea por desconocimiento o por ser cuestionado desde diferentes perspectivas en el desarrollo profesional. La interpretación no es sólo el mero hecho de pasar de una lengua a otra, de lengua de signos a lengua hablada y de lengua hablada a lengua de signos. Dentro del ámbito de la interpretación hay muchas más cosas, por ejemplo, las diferencias de culturas, las diferentes perspectivas. Hay que saber cómo funcionarían todos estos aspectos dentro del mundo de la interpretación. Normalmente la interpretación no es solamente el intercambio entre una lengua y otra. La figura del mediador quiere decir que yo estoy en medio de una comunicación. No es que el intérprete sea invisible, sino que estoy en medio. Soy intérprete y experto en comunicación. Y si dos personas quieren comunicarse, puedo meterme en la conversación para facilitar esa comunicación. ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar todo lo que es el perfil, los métodos de interpretación, las características del alumnado con el que trabajamos, cómo trabajar con el equipo de profesores dentro de un departamento de orientación, la organización y funcionamiento de un centro, la normativa vigente que respalda nuestra presencia, la formación posible que tienes a tu alcance. Y luego vamos a ver una serie de vídeos de DVD en donde me interesa que ellos sean conscientes y que sean capaces de interiorizar no solo su trabajo como intérprete, sino que sean unos profesionales empáticos y entiendan también la figura de las familias y de lo que es la discapacidad auditiva, la sordera. Sobre todo es una oportunidad que tiene la persona sorda el acceso a la educación, que es una cosa que llevan demandando mucho tiempo, entonces, no sé, los intérpretes estamos ahí para, no para ayudarles, porque ayudarles no, pero somos como un vínculo entre la comunidad oyente y la comunidad sorda. Y no sé, la educación, la verdad que me gusta, sobre todo la universidad. El curso ha sido todo un éxito al igual que lo fue la primera edición celebrada en Sevilla a principios de año. Tanto la asistencia como la calidad de los talleres ha sido extraordinaria. Seguro que todo lo que los futuros intérpretes han aprendido le será muy útil a la hora de desarrollar su labor profesional.